Melissa Paredes hizo notar su incomodidad con la producción de El Gran Show, luego que Gisela Balcar se le asegurara que tienen pensado invitar a Janet Barbosa a la siguiente gala. La actriz fue consultada por si aún tenía riñas con ella y el equipo de América Hoy. La ex presentadora de TV dio un discurso antes de su performance, aclarando que no puede odiar y ha perdonado a quienes intervinieron en su relación con Anthony Aranda. En ese sentido, la ceñito dejó un comentario que ocasionó la reacción de la participante. La próxima semana, hablo con la señora Janet Barbosa y con todo el equipo de América Hoy para ver qué se hace, afirmó. ¿Janet Barbosa va a venir a bailar? La próxima semana hay jurado VIP en el programa, agregó. Melissa Paredes responde a Gisela. No se quedó callada y respondió dirigiéndose al productor de El Gran Show. Yo vi la votación del productor en el Versus, ahora van a traer un jurado VIP, contestó. La pregunta es directamente, ¿me quieres mandar a sentencia? Acotó la actriz quien se llevó el puntaje más alto de la cuarta gala del reality. La ex esposa de Rodrigo Cuba lució un osado traje oscuro, confeccionado en latex y bailó al ritmo de un tema de Jennifer López. Junto con Santiago Suárez, fueron los más ovacionados de la noche.